¿Cuánta incoherencia, cuántas situaciones que son insólitas, señores? Por eso es, por no tener nuestros ciudadanos esa conciencia cívica que es tan necesaria para defender valores, para defender derechos y saber los deberes que tenemos ante la sociedad, se cometen tanto desafuero y tanta cosa mala en este país. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo se te llamó el profesor Pacheco? Ah, Pacheco, qué interesante. Bueno, los profesores tienen alto de presencia hoy aquí en el programa. Qué interesante, caramba. No, yo llamo siempre, tú lo sabes. No, yo lo sé, yo lo sé. Sí, igual que la compañera Consuelo. Atenta. Igual que la compañera Consuelo, yo soy del área extensorial. Sí. Y en mi tiempo que duré en las aulas, yo daba en mi curso clases sobre la Constitución, independientemente de que tuviera o no en el programa. ¿Por qué? Correcto. Bueno, tiene que saber cuál es el estamento jurídico principal de una nación. Así es. Naturalmente, el Estado y los partidos no quieren que eso, porque entonces viene el cuestionamiento. Y por qué si la Constitución dice esto, que el presidente jura hacer la Constitución y la riva y la ley y no lo cumple, entonces es un sinvergüenza. ¿Tú me entiendes? Así es. Es decir que el maestro tiene un compromiso social mucho más allá del programa. Porque ¿qué es lo que hace la escuela? La escuela lo que hace es que forma ciudadana para que le sirva del sistema de producción. Así es. El maestro tiene un empleado y soldado, pero no le enseña que un ciudadano está por encima de la potencia política y económica del sector financiero y político. Entonces, una responsabilidad del maestro, el compromiso social, el maestro tiene compromiso con el gobierno. El maestro es un empleado del Estado y por eso no lo puede cancelar como hace otra institución. Entonces, el maestro es un empleado siempre donde está, defender la verdad y la noción, los intereses de los grupos económicos. Gracias. Gracias, Pacheco. Miren, a propósito de esas tres intervenciones de estos destacados profesores, Nancy, Consuelo y Pacheco, déjenme decirle algo. Para que ustedes vean lo importante que es el conocer para un pueblo su Constitución. En Chile, hace par de domingos se celebró un plebiscito, oigan esto, porque Chile, increíblemente un país con tanta cultura democrática y tan desarrollado y ejemplo de grandes jornadas de lucha por el mejoramiento de la situación de su pueblo, por la consolidación de la democracia, de las libertades. Y creíblemente con eso estaba amarrado a una constitución que le impuso a Augusto Pinochet, dictador, que produjo un retroceso en Chile, que fue tan grande ese retroceso con el golpe de Estado que le dio al presidente Salvador Allende, un presidente democrático, un presidente democrático, progresista, que encauzaba a Chile por el sendero de la institucionalidad, de la democracia, del bienestar general de los chilenos. Y aliado a esa oligarquía antipueblos y al imperio norteamericano, que en ese momento tenía una estrategia de aniquilar a los dirigentes más prestantes de la izquierda democrática y revolucionaria, especialmente en el cono sur, a través de un plan que el gobierno norteamericano implementó, la operación Cóndor. que fue una idea de un albado superinteligente diseñador, uno de los hombres más inteligentes que ha dado la política norteamericana, lo único que la inteligencia para el mar, Henry Kissinger, que fue durante muchos años secretario de Estado norteamericano, o sea, el canciller estrella de los Estados Unidos, uno de los ideólogos de esa política imperialista al más alto nivel, ese Henry Kissinger fue el que elaboró como secretario de Estado la política de exterminio de muchísimos izquierdistas, líderes izquierdistas que llegaron a ser presidentes, como es el caso de Salvador Allende. Y entonces, oigan esto, Pinochet impuso una constitución que es una afrenta a la humanidad. Primero, en esa constitución Pinochet, pero ¿qué resulta? El pueblo chileno conocía la constitución, porque eso fue lo bueno, que el pueblo chileno, que es lo que yo quiero insistir, porque los dominicanos tenemos que conocer nuestra constitución para ver las debilidades que pueda tener esa constitución y como pueblo luchar para que se corrijan esas debilidades y fortalecer esa constitución en favor de la grande mayoría cada día más. Señor, ¿ustedes saben lo que hizo Pinochet? Primero, impuso en esa constitución que se hiciera un plebiscito en el cual el pueblo chileno determinara si quería que Pinochet siguiera o no, el sí y el no. Si él perdía, oigan esto, se iba a quedar como senador vitalicio. ¿Pinochet? Bueno, el caso es que ahí perdió el sí y ahí es que entonces, al perder el sí, se hicieron elecciones y ganó lo que se denominó la concertación democrática, que fue una unidad de partidos disímiles en ideología. O sea, habían socialcristianos, habían socialistas y habían partidos de izquierda también. Cada cuatro años, ellos duraron un tiempo largo, que cuatro o cinco años, porque los periodos son de cinco años, gobernaba uno del Partido Socialista, de Allende, del partido que fundó Allende, entre eso está Ricardo Lago, entre eso está Michel Bachelet, y de la democracia cristiana, entonces también gobernó Eduardo Frei, bueno, muchísimo socialcristiano. ¿Qué resulta? Ellos duraron alrededor de 20 años. Entonces, esa constitución, Pinochet impuso que las Fuerzas Armadas iban a tener senadores. La Fuerza Aérea tenía dos o tres senadores, la Marina tenía dos o tres, una cosa de loco. E impuso esa constitución de Chile, la privatización de servicios tan importante como la educación. ¿La educación es privada en Chile? En Chile no hay educación pública, es privada, hay que pagar. No como aquí, que hay colegios privados, pero hay escuelas públicas, de las cuales esos tres profesores que llamaron son destacados maestros. Entonces, ¿qué resulta? En Chile usted encontraba en esa constitución políticas neoliberales que la desgracia del siglo, que Juan Pablo Duarte dijo, el capitalismo salvaje, todo privatizado. El Estado dejó de ser un ente regulador para convertirse en un ente pasivo y permitir que el mercado fuera que determinara todo en Chile. Por eso tanta protesta. El asunto de la seguridad social que incluso la seguridad social que tenemos aquí, que ha sido un fracaso, es copiada de Chile. Esa política que impuso Pinochet. Y otros renglones que se impuso el neoliberalismo. Incluso se decía que los Chicago Boys, economistas neoliberales, en Chile fue el que hicieron el primer experimento con Pinochet. Tengo que decir, porque yo soy integral y soy honesto en los análisis. Tengo que decir, aún así en Chile Pinochet produjo lo que se conoce como estabilidad macroeconómica. Hubo un gran crecimiento económico bajo Pinochet en Chile, porque hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como son. Pero esa constitución era una constitución conservadora. Y ahora, hace dos semanas, oigan cómo, por eso es que los pueblos tienen que conocer su constitución. Un 82% dijo que había que cambiar esa constitución. ¿Por qué? Porque el pueblo conocía toda la diablura que tenía esa constitución. ¿Cómo es posible que las Fuerzas Armadas tengan que ellos cuantos senadores para determinar políticas que lo único que hacen es joder al pueblo, al pueblo chileno? Bueno, pues por fin, por fin, por fin. Y no quería el presidente conservador que está, Sebastián Piñera, fue el pueblo porque conoce sus derechos y sus deberes a base de lucha y de protesta. ¿Qué hizo que el gobierno tuviera que aceptar el plebiscito? Y ahora Chile va a tener una constitución moderna, 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 como se lo merece Chile, con los servicios de salud que tienen que ser para el pueblo y regenteado por el Estado, la educación, eso no puede estar en mano privada, porque cuando servicios básicos están en mano privada el pueblo sufre, el pueblo sufre mucho. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Aquí el gobierno dominicano acaba de rescindir un contrato de Teatro Agua y Luz, que es una vergüenza, violando todas las normas. A Miguel Vargas para tenerlo como aliado. Señores, hay que leer por 25 años como el PLD, y por eso que son unos violadores de la constitución, y usan la constitución, ustedes saben para qué. Hay que ver la asquerosidad que fue ese contrato, porque ese tipo había que tenerlo de aliado, los PLDistas. Un negociante vulgar, cuando Leónel Fernández le prestaron 15 millones de dólares a Miguel Vargas, que los técnicos de bancos de reservas decían que no calificaba. Y Leónel, porque lo que tenía de aliado después de aquel famoso pacto de las corbatas azules para modificar la constitución, Leónel, entonces, hizo que por encima de las normas que se habían establecido, le prestaran los cuartos a Miguel, porque los necesitaba como aliado. Oigan, como usan el Estado como instrumento de perversión y de asunto politiquero. Y miren esto, lo Danilo Medina, lo que hicieron con Miguel Vargas, un arrendamiento de teatro, agua y luz por 25 años, por una milaya, que cuando esta gente vieron eso, con tasaciones. Señores, ustedes saben, a 13 dólares en metro, una manera que vale miles de dólares. No, pero es una, miren, hay que conocer la constitución. Este es un tema que a mí me, bueno, antes de irnos a la pausa, porque tenemos que irnos a la pausa. Atención, miren, el toque de queda el lunes, para muchos que se pasan de sabroso, comienza a las 7 de la noche, pues es día feriado. Y la vicepresidenta dijo que van a analizar la tendencia que lleve el COVID para...